La dopamina es el neurotransmisor del placer. Durante un orgasmo, se da una intensa liberación de dopamina en el cerebro. Si un adolescente tiene un plan sobre cómo conseguir un placer X o Y, podría poner en acción este plan sin reflexionar lo suficiente. Por ejemplo, una pareja de novios adolescentes podrían ser más propensos a tener sexo sin protección que una pareja de adultos. Los adolescentes también podrían ser más impulsivos detrás del volante que los adultos. Por esta razón, los Rentacar no alquilan carros a menores de 24 años. Para entender bien, ¿está insinuando que los adolescentes somos un saco de hormonas que vivimos en un espíritu y no pensamos nunca antes de meter la pata? Pues no, Felipe. Es un mito que los adolescentes son 100% controlados por sus hormonas. Además, este deseo de probar nuevas experiencias también despierta en ustedes la sed de aprender más y ser más. Y eso es bueno. Hablando de sed, ¿por qué durante la adolescencia no podemos comprar cervezas? En esta etapa de su vida, Felipe, su lóbulo frontal aún está desarrollándose. Este lóbulo es el que nos ayuda a los adultos a pensar dos veces antes de cometer un crimen. Pero el alcohol nubla el juicio. Y es que cuando tomamos muchas cervezas, hasta los adultos nos desinhibimos. Y si antes nos daba miedo ligar con una señora guapa, ahora seremos más lanzados. Algunos jóvenes creen que el licor es un hack para ligar. Pero combinar el impulsivo cerebro de un adolescente con una droga que nos hace aún más impulsivos no solo es peligroso, es una locura. Felipe, usted podría terminar haciendo cosas o bebés de los que te arrepentirás al día después. Usted dice que nuestro cerebro aún no es capaz de medir del todo las consecuencias de nuestros actos, ¿cierto? Entonces, es por esa razón que aún no podemos ir a la cárcel. Ustedes sí saben cuáles son las consecuencias de sus actos. Tampoco es que son tontos. Lo que pasa es que para ustedes es más difícil controlar sus impulsos. Le voy a dar un ejemplo, Felipe. Por un instante, piense que la dopamina es una galleta de Choco Chips. Cuando los adultos tomamos licor, el cerebro nos recompensa regalándonos boronas de galleta. Solo boronas. En cambio, cuando los adolescentes toman licor, su cerebro nos recompensa regalándoles galletas enteras de Choco Chips recién horneadas que huelen delicioso. Así que, ¿a quién cree usted que le será más fácil hacerse adicto al licor? Y ahí sí, a nosotros nos costará más dejar el guar. Exacto, Felipe. Además, como el cerebro aún está en formación, como aún está tiernito y maleable como la plastilina, sustancias fuertes como el licor afectan aún más el cerebro. Según un reciente estudio, la marihuana incluso encoge el cerebro de los jóvenes. Es responsabilidad de los padres ser el freno en la conciencia que sus hijos aún adolecen. Ah, ok, ok. Entiendo. Es por eso que nos llaman adolescentes, porque adolecemos del óvulo frontal y aún nos sigue costando controlar nuestros impulsos. Exacto, Felipe. Y pese a que los jóvenes parezcan a veces no querer tener a sus padres cerca, ellos no deben dejarse solos. Los adolescentes lidian con cambios sociales, emocionales y cognitivos. Pero aún no tienen las habilidades para sobrellevar solos estos duros cambios. La amígdala es la parte del cerebro que conecta la información sensorial con las respuestas emocionales. Y en la adolescencia, las hormonas hacen que la amígdala se dispare y trabaje con emociones nuevas y muy intensas. Como el sistema límbico del cerebro está aún en formación, es común que los jóvenes se encierren a llorar o que reaccionen de mal humor ante las palabras de sus padres. Por primera vez, los jóvenes comienzan a sentirse enamorados y el rechazo duele como una flecha en el corazón. Un día tendrán flores en el estómago y al siguiente estarán escuchando Billie Eilish mientras desean inexistir. Pero David, yo me la paso todo el día con sueño. Pero lo más curioso es que cuando llega la noche, no me quiero dormir. ¿Acaso eso es normal? Está comprobado que la melatonina se libera a horas más altas de la noche en los adolescentes, para ser más específico, después de las 10 de la noche. Además, seguro habrás visto que los bebés duermen mucho. Eso es porque cuando dormimos, nuestro cuerpo libera la hormona de crecimiento. Un bebé pareciera no estar haciendo nada acostado en la cuna, pero en realidad lo está haciendo todo. Dormir es crecer. Y lo mismo pasa con los adolescentes. Ustedes necesitan dormir más horas que nosotros los adultos. Los niños son famosos por hacer preguntas a sus padres, en especial el famoso ¿Por qué? Pero la ventaja es que estos niños muchas veces creerán cualquier respuesta que sus padres les den. Pero repentinamente, los jóvenes sienten un despertar en su conciencia. Y a partir de ese momento, no hay vuelta atrás. Comenzarán a cuestionarlo todo y a buscar información prohibida en Google. Es la típica fase de rebeldía en la que los jóvenes comienzan a hacerse preguntas complejas sobre la religión, el sexo o el pasado incómodo de sus padres. Ay, ¿por qué hay que ponerse ropa bonita para Navidad? ¡Qué vintage! ¡Hoy es un día cualquiera! Ay, no señorito. Hoy es el nacimiento de Jesús. Y hoy vienen sus tías. Así que mejor vaya y cámbiese. Ay, pero por favor. En Wikipedia leí que el 25 de diciembre se celebra el ritual astrológico de adoración al sol. Y que no fue sino hasta después del catolicismo. No, no, cállese. Deja de decir esas barbaridades. Shhh. Esta voz interior puede llevar a algunos jóvenes a cuestionarse incluso el sentido de la vida. No obstante, en algunos produce una fuerte crisis de identidad. Y los vuelve más susceptibles a la presión de sus compañeros. En esta etapa, el razonamiento abstracto comienza a evolucionar. Y como este razonamiento hace posible que te consideres a ti mismo desde los ojos de otro, los adolescentes usan esta nueva habilidad en su cerebro para reflexionar sobre lo que otros piensan de ellos. Según una encuesta en Estados Unidos, 7 de cada 10 mujeres adolescentes no se sienten ni bonitas, ni buenas hijas, ni buenas estudiantes. Su autoestima es sumamente frágil. Si el joven sufrió violencia de niño, le será aún más difícil escuchar una voz interior teñida de amor, positivismo y resiliencia. Ser joven es hermoso, pero también es difícil. Sigamos conociendo más a nuestros adolescentes, porque comprender es aliviar.